Una grave emergencia invernal se vive en el municipio de Roldanillo. Las fuertes lluvias de las últimas horas han dejado gran parte de la población inundada. Este es el panorama de Roldanillo en el norte del valle. Las constantes precipitaciones no solo han afectado a los cultivos del municipio, sino también a la zona urbana, donde las calles se han convertido en verdaderos riachuelos. Se presenta un fuerte aguateo, el cual como es ya una forma recurrente, la situación más compleja se presenta por rebosamiento de las redes de alcantarillado. Sumando eso a las aguas que bajan por las calles, y no tiene mucho donde desembocar fácilmente. Entonces, los otros son unas áreas afectadas, digamos que por ubicación, y los otros por el flujo de la red de alcantarillado. Entonces, con gestión a la red de un tanto flujo de agua, pero el tema más complejo es que no hay una fácil evacuación. No hubo víctimas ni hechos que lamentar, pero muchos lugareños perdieron algunos de sus enseres. Afortunadamente, lo uno es la incomodidad que causa que las aguas fluyan por los sifones y se devuelvan a causa de la presión que es el agua y ya busque salida por alguna parte. Entonces, causa un malestar porque inunda las casas en su parte interior y, lógicamente, va a causar un traumatismo que de todas formas es angustiante y que nadie está dispuesto ni espera perder sus cositas de una forma así tan bruta. Sobre todo, en los sitios más vulnerables, están pendientes y cuando se presente esta situación, de todas formas, nosotros como institución estamos prestos a colaborarles. Esperamos que también nos entiendan, que nosotros hacemos una labor social, pero a veces no tenemos el recurso humano disponible aquí porque nosotros dependemos de una u otra manera del sustento de alguna labor que desempeñemos. Entonces, debía de esperarse y tener paciencia con la respuesta. Queremos hacerlo de voluntad, es verdad, pero no tenemos un personal aquí estable para dar respuestas más inmediatas. De todas formas, estamos aquí tratando de apoyar en lo posible y estar atentos siempre y que las comunidades también nos apoyen y hacer un ejercicio de cuidado más bien y ya, como quieren, identificar su situación, buscar no tampoco desatender de forma pronta en cada uno de sus lugares y entre todos nos podemos apoyar, de verdad. La alerta continúa, pues se prevé que sigan las lluvias en las próximas horas.